Ya hemos hablado en esta plataforma del celo con el cual los generales en nuestro país cuidan su imagen, aunque curiosamente no su reputación, porque aquí los hay generales que están involucrados en cosas oscuras en la frontera. Pero también hay generales que tienen contubernio con bandas, cuidan, digamos, la imagen así, ¿no?, del respeto, del temor, más no la reputación. Claro, no son todos porque los hay que están en el espectro opuesto. Recientemente, una noticia que usted vio, Pérez Peralta, el general Pérez Peralta, oigan cómo ese general perdió la vida. En República Dominicana, quitarle la vida a un general no es poca cosa. Y no lo digo como una forma de auparlos, sino porque simplemente es así. Si fuésemos una sociedad madura, entenderíamos que el simple hecho de tratarse de un ser humano basta para tratarlo en términos de dignidad. No importa que haya sido expresidente, así como el más anodino de los mortales. Pero bueno, lamentablemente, ese no es el caso. Pérez Peralta, oigan cómo pierde la vida. Un hecho, entre comillas, confuso, en donde fue atacado con arma blanca y a disparos. Cae abatido o cae herido y es transportado en un helicóptero desde Dajabón a la capital. En el trayecto, su espíritu se esfuma al más allá. Usted dirá, bueno, un hecho confuso, parece ser que fue atacado por una turba en Dajabón o una banda de delincuentes osó atacar a un general. No, no fue así. Adivinen cómo perdió la vida. Adivinen. Una discusión familiar. Oigan eso. Y ahora pregúntenme a razón de qué vino esa susodicha discusión familiar. Adivinen otra vez. Un pleito por unas benditas tierras. Pero un pleito que es viejo y que era conocido en Dajabón. Y que de hecho, en el año 2009, un hermano de él había caído también abatido en la discusión por el mismo tema. O sea, esa familia, en buen dominicano, matándose por unos terrenos. Ahí no imperó la madurez. Pues ahí no, no se dio lugar uno que se levantara y dijera, señores, ya basta. Stop. Dejemos esto. Nos estamos aniquilando los unos a los otros y nos estamos tratando como meros, no voy a decir una, no voy a decir una grosería. Porque usted ve la noticia y usted piensa que al general Pérez Peralta lo lincharon unos antisociales. Pero no, familiares de él. Sí, usted está escuchando bien. Al general Pérez Peralta le arrebataron la vida familiares de él. Una locura. Uno lee y dice, mira, míralo ahí. Yo vengo leyendo de temas, de pleitos, litigios. De hecho, mi familia como tal está involucrada en uno. Y yo me salí de esa trampa porque precisamente uno de los cabecillas del litigio falleció en circunstancias que al día de hoy no han sido esclarecidas. Y que yo dije, no, yo me salgo de esto, a mí no me metan en esa lucha, yo me salgo de ese testamento, entonces, no, me salgo de eso, a mí no me toca nada, yo no quiero tierra. A ese precio, yo no quiero tierra. Me quedo con mis comentarios, etcétera, en fin, y ya, no ha pasado nada, sigo aquí. Esto es verdad. Señores, no podemos llegar a ese nivel. Adam Smith, que siempre lo cito porque tiene la frase más bella que pudo haber concebido ser humano alguno, sobre todo cuando se trata de un economista, de un filósofo, etcétera. El autor de la teoría de los sentimientos morales, 1759, y la riqueza de las naciones en el 1776, el mismo año de la independencia norteamericana. ¿Y qué dijo ese señor? ¿Qué dijo ese filósofo? ¿Qué dijo ese economista? El recurso más valioso del ser humano, o del universo, perdón, corrijo, el recurso más valioso del universo no es la tierra, no es el dinero, es la mente humana. Y por extensión, para actualizar la frase un poco, el recurso más valioso del universo es el ser humano como tal. Y cuando uno ve hechos como ese, cae en la conclusión de que la gran mayoría no ha aprendido eso. La gran mayoría no ha asimilado ese asunto. Es el ser humano el recurso más valioso. Y por lo tanto, todo lo demás tiene que ser antepuesto a la vida del ser humano. Si asimilamos eso, seremos incapaces de herir a nuestro prójimo, menos aún de emprender cualquier acción que culmine en arrebatarle la vida. No quiero ser ahora, digamos, elitista o categorizar las cosas, pero hay que decir que culturalmente hablando, en nuestro país, a un general se le respeta. A un general se le teme. Pero aquí, y de hecho usted no todos los días ve a un general que cae abatido. Pero aquí operó algo que trasciende esa categoría jerárquica, no, de respeto y social. Aquí operó lo familiar. Yo he dicho que la familia es la única institución que tiene la capacidad de sobreponerse a la noción de poder en los individuos. ¿Me explico? Vamos a ver. Danilo Medina, presidente, un ejemplo, ¿no? Ah, pero para Alexis Medina, Danilo Medina siempre será el individuo que él conoció en su infancia, lo vio crecer, conoce sus debilidades, mientras los demás lo ven como el mandatario. Alexis Medina lo ve como su hermano, como el hombre que él sabe dónde o en qué punto es débil. La familia trasciende la noción de poder. Cuando usted ve a un elemento que tiene poder y ve que en función de ese poder atropella a sus familiares, apártese. Porque usted está frente a un sociópata, ni siquiera psicópata. Si usted ve a un individuo que a sus familiares lo patea, atento a que él es general, atento a que es, vamos a ver, presidente, senador, bla, 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 todo eso. Bueno, usted está ante un sociópata, porque el lazo humano que se da a nivel de los familiares, cuando se trata de un ser humano normal que no ha sido corrompido a ese punto por el poder, la familia se respeta. Y usted verá que cuando ese hombre que tiene poder le toca interactuar con sus padres, con su esposa, con sus hermanos, lo va a hacer de manera horizontal. Oiga bien, de manera horizontal. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, que en este caso se dio esa agresión a la figura de un general porque precisamente se trataba de familiares. Usted puede estar seguro de que si ese pleito por esas tierras hubiese sido entre personas que no tenían un parentesco biológico, quizás el asunto hubiese sido diferente y se hubiese respetado la condición de general de Pérez Peralta. Ese es el tipo de noticias que uno lee dos veces para llegar a las conclusiones que usted acaba de escuchar. Mi, digamos, mi consejo, si usted está involucrado en un pleito de esa índole, porque con toda seguridad las personas que tomaron armas blancas y de fuego para disponer el físico o para impactar el físico de Pérez Peralta eran personas buenas, gente común y corriente, gente que no salió ese día a la calle en ánimos de darle para abajo al general. Pero se hizo una discusión, el asunto se fue acalorando, llegó a un punto en el que se salió de control, se fue el filtro moral, ¡pam! y terminó en desgracia. No es la gente mala la que culmina concretizando o concretando hechos que son moralmente reprochables. Es la gente normal, es la gente buena, es gente como tú y como yo que se ve sometida a una cadena de situaciones que le hacen perder el filtro, le hacen perder el control. Cuando lo veamos de esa manera, habremos creado una especie de antídoto o vacuna para ese shock emocional que nos hace convertir en bestias. Y olvidamos que quien tenemos frente a nosotros, amén de las diferencias de cualquier tipo, es al igual que nosotros, un ser humano y que preservando y respetando su dignidad, también estamos haciendo lo mismo de cara a la nuestra. ¿Usted le da la noticia? Usted lo último que imagina es que al general Pérez Peralta, esas estocadas con armas blancas, esos disparos, vinieron de familiares, peleando por una bendita herencia. Y que quede el dato, que ya en el 2009, un hermano de él había caído abatido y su vida comprometida al más allá en las mismas circunstancias es el mismo bendito pleito.